La Comunidad del Corregimiento de Santander inauguró su unidad de desarrollo local, un proyecto apoyado por Fundación Social en donde a las comunidades se las dota de un centro de cómputo e internet para que se inicien procesos de desarrollo a través de estas herramientas. En esta oportunidad la comunidad organizó un evento que tuvo como inicio un bonito desfile para conmemorar el 20 de julio. Acto seguido fue para la música colombiana. Después un baile con mucho sabor que disfrutaron los adultos mayores. Los niños también se sumaron a esta fiesta con números artísticos. Y para finalizar los juegos recreativos con mucho picante. Todas estas manifestaciones sirvieron para unir a la comunidad y por medio de ellas agradecer a quien se lo merece. De una manera especial estamos agradeciendo y felicitando a la Acción Social, al doctor Orlando quien ha estado trabajando de mano con las juntas de acción comunal para sacar los proyectos adelante y poder colaborar con el desarrollo y progreso de las comunidades del municipio de la Unión. Hombre, sobresaliente y de una manera muy efusiva y realmente darle muchos agradecimientos en primer lugar a Acción Social que se ha querido hacer partícipe en estos grandiosos eventos. Y gracias a ellos, en cabeza del doctor Orlando, en cabeza del doctor Iván, estamos en la comunidad muy contentos en esta fiestica como ustedes lo pueden ver. A ver, nosotros gracias a la Fundación Social hemos obtenido cinco elementos muy valiosos, cinco computadores para nuestro corregimiento, para todas nuestras comunidades. A su vez en esta fiesta se desarrollaron actividades como el tradicional bingo y el sancocho venteño, para que a través de estos se generaran recursos para las acciones comunitarias. ¿Cuál será que estos eventos que estamos desarrollando es para darle fin término para el desarrollo de toda nuestra comunidad y así poder sostener nuestro sistema, como lo vuelvo a decir, nuestra sala informática para poder sostener los gastos, tanto el que va a trabajar como también de la persona que nos alquila, el local y en cuanto lo concerniente a la electricidad. La iglesia, qué bonito sería, hombre, que todas sean las entidades privadas, llámese quien sea, hombre, que le demos un poquito de más, de darle la vista a nuestro corregimiento, porque como dice don Alberto Cerón, nos falta el 25% para terminar en su totalidad esta obra, porque es beneficio para todos y aquí sabemos que tenemos la mayor, el 80%, somos católicos, creemos en la Virgen, creemos en Dios. ¡Gracias!